Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Aneris de los Santos. Soy un alumno de la clase de primero de bachillerato STMG en el Instituto Católico Privado, Anmaris Yahweh. Y ahora voy a presentar la secuencia 3, películas y series, sesión 3, página 88-89. Descubrir una serie. Lo esencial, página 89. Primero, el profesor le prohíbe tres cosas al grupo. A. El profesor no quiere que los alumnos conozcan el nombre de los demás. B. El profesor le prohíbe al grupo que compartan información personal. C. El profesor no quiere que el grupo tenga relaciones personales. En mi opinión, eso revela que el profesor será un profesional. Lo digo porque es como si lo pensara en todo para cometer el delito perfecto. B. En efecto, a continuación, el edificio que plantean robar se llama la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. B. Eso revela que este edificio será una empresa donde se fabrican monedas y billetes. B. También, en mi opinión, es mejor que cada uno sepa exactamente lo que tendrá que hacer. B. Así, al final, eso revela que para distinguirse de los rehenes, los atracadores tendrán que llevar un mono rojo, una máscara y un disfraz. B. Lo digo porque tantos los nombres elegidos como la indumentaria participarán de un proyecto de robo bien pensado. B. Muchas gracias. Hasta luego.